Día que no es naturales, hoy una charla sobre cómo eliminar los mosquitos, páginas 100 y 101. El mosquito es un insecto pequeño que él está en las aguas estancas, hay que limpiar las casas, los hogares, hay que limpiar. Entre estos mosquitos hay enfermedades, se encuentran lanófeles que provocan la malaria. También el mosquito tiene también virus, una picadura, nos da fiebre alta, dolor de cabeza. También tenemos el dengue, el chikungunya y el zika. Estos son muy peligrosos, transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Estos tenemos, pueden dar dolores de cabeza, escalofrío, fiebre alta, dolor de cabeza. Esto debemos eliminar los floreros, las llantas, si tenemos llantas, limpiar en los hogares, fumigar las casas para eliminar este criadero de mosquitos. Debemos trabajar en conjunto para eliminar este mosquito que no trae tantas enfermedades a nuestro planeta. Debemos, cuida tu planeta y yo también cuido mi planeta. Limpiemos nuestros hogares. Gracias.